Una jornada de geriatría y gerontología, que son dos conceptos que tienen que ver justamente con nuestros adultos mayores. Por un lado, la geriatría, estudia desde el punto de vista médico, los tratamientos, la rehabilitación de nuestros adultos mayores. Y la gerontología es una ciencia que estudia, es decir, todas las perspectivas de la edad adulta, más allá de la medicina. Estas son unas jornadas internacionales en donde tenemos los principales exponentes en esta materia, tanto de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y de Argentina, también con sus respectivos presidentes de estas sociedades científicas y también con la directora nacional de adultos mayores del Ministerio de Salud de la Nación. Así que son unas jornadas muy importantes que vienen a dar impulso al proyecto de provincia que tienen, donde nuestros adultos mayores están incluidos y con esto queremos fortalecer aún más esa área, ¿no es cierto?, que es mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. ¿A quién están dirigidas las jornadas? Bueno, estas son jornadas abiertas, pero fundamentalmente acá está el equipo de salud. El equipo de salud que es multidisciplinario siempre para atender esta complejidad del ser humano, más aún de un adulto, en donde hay médicos, bioquímicos, quinesiólogos, enfermeros, asistentes sociales, en fin, todos aquellos que estén interesados en esta rama tan amplia de la ciencia que es la gerontología, porque esto también tiene aspectos que tienen que ver con las obras sociales, aspectos que tienen que ver con cuestiones legales, de protección, de derechos, en fin, así que es multidisciplinario. En la provincia de Formosa también se trabaja multidisciplinariamente este tema. Bueno, sí, hay diversos organismos que trabajan desde el Estado provincial que se encargan de esta área. Así tenemos en el Ministerio de la Comunidad áreas específicas, en el Ministerio también de Desarrollo Humano, justamente estamos organizando estas jornadas, como así también distintas áreas de derechos humanos siempre están observando porque los adultos mayores son personas vulnerables, también como los niños, y debemos cuidar y cuidar de que proteger sus derechos, así que requiere de la intervención de diferentes áreas para que logremos estos objetivos.